Fue la primera visita oficial de Gabriel Boric a la región de Higgins como presidente de la República. La cooperativa COPEUMO en Pichidegua fue el escenario que recibió el mandatario, quien llegó junto a los ministros de Agricultura, Economía y Cultura a conmemorar el Día Internacional de las Cooperativas. Durante este gobierno nos hemos propuesto dar pasos decididos hacia la consolidación de una política pública que sea específica para el desarrollo cooperativo. Que no dependa de los vaivenes del gobierno de turno, sino que sea una política de Estado. Porque son ejemplos de que la sociedad se puede organizar también de manera diferente. El sector cooperativo es indispensable para generar un nuevo modelo de desarrollo más inclusivo. Estamos impulsando un sistema nacional de cooperativas, de apoyo a las cooperativas. No es solo capacitación, es también seguimiento, acompañamiento y técnicas claves para su sostenibilidad, para la seguridad y la soberanía alimentaria como lo pidió el presidente Boric. Tres cooperativas nacionales fueron galardonadas en la ceremonia en la que se anunció un ambicioso paquete de medidas que buscan apoyar a estas instituciones e incentivar la asociatividad. Estamos lanzando un plan nacional de fortalecimiento de las cooperativas, en particular de la agricultura familiar campesina. En total le estamos destinando solamente en el marco del programa Chilapoya, que moviliza del orden de los 3.500 millones de dólares para reactivar justamente la economía después de las crisis que hemos vivido. Hoy estamos destinando 5.080 millones, 5.080 millones para el fortalecimiento de las cooperativas, un sector que creemos había sido dejado de lado por parte del Estado. Son financiamientos específicos para las cooperativas, en los montos que señaló el presidente, que como ustedes habrán escuchado son montos grandes, porque justamente lo que buscan es dar impulso a cooperativas que den un salto hacia una escala mayor. Todos estos programas tienen que operar durante el segundo semestre y van a ser anunciados en su minuto cuando tenga que ser el periodo de postulaciones. Serán más de 5.000 millones de pesos los que se invertirán en apoyo a las cooperativas, o de lo que a juicio del gobierno serán indispensables en la generación de un modelo de desarrollo económico más inclusivo.